Hola cetáceos, bienvenidos a una nueva sección cetácea Vamos a mostrar unos productos que encontramos en el HIV Ese es uno que saldrá en el siguiente video Y ahorita vamos a probar estas barritas de smooze Dicen Golden Grahams Treats Tienen ocho barritas Tienen las galletas Golden Grahams, chiquita de chocolate y el malvavisco Y trae una actividad para niños amigos Vamos a abrirlos como gente civilizada Estaban en $47 pesos Para ser importados pues están en buen precio Y para ser ocho también están en buen precio Porque hay barritas que no son importadas Como las de Kellogg's Y te valen como $30, ¿no? $30 y algo Sí O pónganle que te valen como $27 pesos Pero nada más son cinco barritas Yo creo que solo abrimos una, ¿no? Vamos a ver qué tal están Ya saben amiguitas que todo esto que es así súper dulce Yo me pongo como que medio... Ya saben Se ve bonita Se ven ahí los malvaviscos Se ven las chispitas Este... La galletita Y pues esta parte de acá de abajo ¿Es chocolate? Sí, creo que sí Sí, sí voy al chocolate Miren, yo voy a agarrar esta parte de aquí Porque tiene un poquito de malvavisco por ese lado Tiene chispitas Y pues tiene todo lo demás ¿Qué pasa? Pues la verdad a mí sí me gustaron Sin embargo Saben muy, muy parecidas a las de azucaritas Es que tiene un sabor muy genérico de barritas Porque de hecho Aunque ustedes me digan amiguitos que estoy loca Si yo me como una barrita de las de Froot Loops Una barrita de azucaritas O una barrita de las de Choco Crispy A mí me saben justamente igual Por la especie como de caramelo que tiene alrededor Como para que se quede así unida Y tome forma la barrita Entonces a mí me saben justo esto Y me saben muy dulces Entonces Este... No... No es algo que me guste Pero pues tampoco están tan mal Digo yo ya me voy directo a calificación Yo les pondría un 5 No las volvería a comprar obviamente por nada del mundo Por eso se van a 6 Y al 5 se van porque se me hacen en extremo dulces Yo les voy a dar un 7 Yo la verdad si las volvería a comprar Pero sin expectativas Este... Porque... Pues realmente me gustaron Sin embargo Este... No es como que un boom O sea no es muy que me incite a llegar Y voy a decir Ah voy a comprar una... Una caja de barritas No la verdad no Por el simple y sencillo hecho que No sé si las de azucaritas tienen un 5 Estas tienen un 6 O sea saben Un poquito mejor Entonces Yo me esperaba algo más rico Yo me esperaba algo así como esto Neta Publicidad engañosa O sea yo me esperaba los malovisquitos así bien bonitos Salidos Y estas... Estas cositas las... Son... Si son estas no de las smurfs Si Yo me esperaba estas cositas Estas... Así como que saliditas Y no O sea Publicidad engañosa Así es Me siento defraudada Además Esta actividad Pues es muy fácil Debe de tener más desafío No hay mucho más que agregar Amiguitos Excepto que Pues si les gusta O sea si les gusta lo dulce Pues vayan y cómranlo Este... Y si no pues mejor Sáquenle la vuelta Vienen otras aquí Que a lo mejor vamos a buscar Que es de Lucky Champs Y de Cinnamon Toast Crunch Y pues Volvemos a nuestra tradicional sección de saludos Vamos a mandar saludos a Android Argen A Sinuey A Yareli A Misha Que por cierto ya tiene página de Facebook amiguitos Para sus creaciones Se los vamos a dejar por aquí por abajo En los comentarios A nuestra diseñadora Obviamente Como siempre A Mari Ella también ya tiene Ella tiene desde hace rato Su página de Facebook Ya se las pusimos en uno o dos videos anteriores Pero otra vez les voy a aparecer por abajo Por si quieren algún trabajo Y a mis compañeritos de Toyota Linda Vista A todos los de administración Que no se pierdan ningún video Y a las costillitas de Semi Nuevos Y saludos especiales a Yuli Así es Los vemos en el siguiente video Muchos saludos Bye